Se entregó en el lugar de la noche de extremo, compañero. ¡Qué hable, qué hable! Conoche hemos venido a hacer la última verificación de todas las rocolas que estaban operando en la 16 de julio y ahora estamos autorizando, dando certificación para todas aquellas que han cumplido con los 40 metros una de otra y han hecho su adecuación con sus mamparas, como ustedes pueden observar, las imágenes son en los puentes. Ellos han adecuado su local para que no sea expuesta al público de menores de edad, el audio no salga a la calle y prácticamente, si ustedes pueden observar, no están a cerca de 250 metros de plaza, parque o colegio. De todas las que se ha clausurado, tenemos ya 15 tarjetas para poder entregar previa inspección. En este momento estamos inspeccionando tres y a estas tres les estamos otorgando y seguiremos en la noche inspeccionándolas además para saber si han adecuado con su mampara para poder entregarles. Primeramente agradezco al alcalde, después al secundario de defensa, a Moreira. He cumplido con las normas, por eso he recibido esta situación. Colocar las mamparas adecuadamente a 40 metros, después de las humildades expectativas a 250 metros. Primero puse mi mampara, luego los estudiantes, lo que era necesario para poder llegar mi certificación.